Ole y ole, te llevo en el alma, porque yo tengo sangre verde y blanca. Ole y ole, cuando salta el tambor, mi unión perdida. ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuare! ¡Fuera, fua... ¡Guarda ya, gara, ya, Marcos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos! ¡Fuera! 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 ¡Adiós! 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 ¡Marnó, Marló! ¡Cierto, cierto, Pedro! ¡Ganala! 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 ¡Gracias! ¡Adiós, vamos a los críos! Caminamos aquí. ¡Vamos, vamos a ver! Caminamos todos. ¡Arca, Eli! ¡Arca, Felipe! ¡Arca! 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué hace? ¡Lliga el carnal! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera, Diana! Ándorma sigue! ¡Fuera! ¡Arca! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Que remate! ¡Que remate! ¡Que remate! Voy a parar y los perteneos. ¡Que remate ahí! ¡Esto va a Ben! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡En grande Melo! ¡Abues! ¡Golo! ¡Adiós! ¡Eli! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nitana! ¡Nitana! ¡Nosotros la echamos fuera! ¡Nitana! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Falta! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Felicidades de Alucinio! ¡Ahí, chiquillo! ¡Ahí, chiquillo! ¡Ahí, chiquillo! ¡Ahí, chiquillo! ¡Ahí, chiquillo! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete!